¡Libertad! ¡Libertad! De que nos vaya mejor los encuentros, salir al aire, denunciar, escribir, nos ponen bien, nos pone mal lo que nos rodea, ¿no? Digo, para levantarnos entre todos un poco la estima y el cariño que nos tenemos y que tenemos por todo el pueblo argentino. Yo creo que es una tarea militante y de resistencia, y hacerla nos pone bien, me parece que nos pondría mal no poder hacer absolutamente nada. Pero bueno, es una reflexión en este lunes acá, lluvioso. No sé dónde está usted, cómo está el día, pero me pareció muy interesante el trabajo que hiciste sobre el INVAP, algo que gracias al decreto 7023, que es una reforma constitucional manumilitaria hecha por mi ley, y que no ha sido derogada solamente en el Senado. Diputados se demora la discusión y se va a demorar hasta que no quede un ladrillo encima de otro de las cuestiones que son del Estado. Del INVAP. Contanos un poco, entonces, yo conozco el INVAP, fui, la verdad fue maravilloso poder visitar el INVAP, creí que estaba en la NASA en aquel entonces cuando fui, una cosa hermosa. Pero contalo un poco vos, Mempo, a partir de tu nota de hoy. Bueno, sí, hay varios temas que estás tocando. El tema del INVAP, me remito a lo que escribí en Página 12, y me doy cuenta que se está leyendo mucho la cantidad de devoluciones que estoy teniendo esta mañana, es realmente insólita, impresionante, incomparable con cualquier otro lunes anterior, lo cual para mí es un medidor de temperatura emocional del pueblo argentino. Es decir, modesto, pero es mi medidor. Y lo que estoy viendo en este momento es que hay una especie de, no de desconcierto, sino que lo que hay es una toma de conciencia. Si el artículo periodístico que uno escribe sirve para eso, bueno, ya es importante. Yo creo que esa reacción va a continuar, va a consolidarse, y yo estoy haciendo todo lo posible. De hecho, mis artículos siempre procuro que vayan en ese sentido, no solamente la protesta y mucho menos la frustración. No, fíjate que yo no escribo desde la frustración nunca. No escribo desde la frustración ni aún frustrado. O sea, que en este sentido creo que hay un servicio periodístico en el que yo creo, es mi credo, digamos. Y desde ahí escribí este artículo basado en asistido, diría yo, por gente muy capaz, gente que sabe mucho de esto. Todo lo que yo no sé, yo sé preguntarlo. Y la verdad es que el artículo no es un mérito mío, o por lo menos no exclusivo. Es mérito de las distintas personas que me han puesto en conocimiento de todo esto. Y la cosa va a seguir. Espero que esto continúe para explicarle a la sociedad, para darle un ánimo a la sociedad. El pueblo argentino no puede tolerar esto. Hay límites, hay límites en todas las cosas. Hay límites que tienen que ver con la emocionalidad, con el enojo, con la ideología inclusive. Pero esto ya tiene que ver con una cosa que es vital. Sin el Imbab, sin alzar. La Argentina es un camino seguro hacia el desfiladero y la muerte. Es decir, digamos, la colonización de la Argentina se perfecciona en la medida en que nos sacan el Imbab y alzar. Ya empezaron también con IMSA, que se hizo la semana pasada, hace dos semanas, y que no alcancé a desarrollarla. Pero lo voy a hacer porque yo vengo trabajando mucho esto. Para mí el tema de la soberanía es un tema central en la Argentina. La Argentina puede perder muchas cosas y venimos perdiendo, pero la soberanía hay que mantenerla intacta, aunque sea exponencialmente. Y yo creo que en ese sentido, bueno, columnas como la mía, creo que hay otras también, por supuesto, y mejores inclusive, que estamos trabajando en este sentido. Y también, obviamente, vos con tu radio, con toda tu gente. Estamos trabajando, y como hacemos en el manifiesto argentino, hay toda una corriente, digamos, de pensamiento y de ideas que apuntan a esto. Por supuesto que estamos en el retroceso. Estamos perdiendo por goleada, diría, para decirlo futbolísticamente. Pero aún los partidos que se empiezan a perder por goleada se pueden empatar y se pueden ganar. Así que yo creo que este es el camino. Yo trato, en la medida de mis conocimientos, de mis posibilidades, de mis estudios. Yo estudio mucho. Yo leo todas las semanas para que cada artículo mío no es una emocionalidad que le hago el sábado para que salga el domingo. Sino que es mucho, mucho trabajo, mucho estudio, mucha consulta. Y por suerte mucha gente sabia en la Argentina, gente muy inteligente, gente bien plantada, gente muy patriótica, que son los que realmente llevan el mérito. Yo soy nada más que un, diría, un escribano, un testimoniante. Pero en este sentido, hoy en día, y lo que tiene que ver con INVAP y demás, yo creo que es el inicio de una lucha. Yo creo que hoy, con este artículo, he contribuido, y espero que así sea realmente, he contribuido a crear una conciencia que no estaba instalada en el pueblo argentino. El pueblo argentino casi no conoce lo que es esto, porque bueno, siempre fue así la característica de INVAP, o sea, digamos, todo un gran orgullo por los satélites argentinos, pero hay un gran desconocimiento que tuvimos todos, obviamente, que incluyo. Entonces yo creo que ahora es el momento de empezar a cambiar esto, porque es un territorio en el cual nosotros vamos a ser invencibles. Este, el canal ya este y la porquería del gobierno que tenemos están de salida, están de camino. Yo soy, lo digo todas las semanas con vos, vos lo recordarás. Yo creo que estos tipos se están yendo, no es que están llegando. Se están yendo y se van a terminar yendo y vamos a sacar a patadas, además. Así que, a patadas en el sentido no figurado, cinco pasadas en el culo, que hay que darlo realmente a estos tipos. Yo espero estar cerca de donde pase alguno de estos, donde pase sobre todo el presidente que tenemos. Me encantaría una buena patada en el culo, ¿no? Y lo digo no como chanza, sino como esperanza. Yo creo que el pueblo argentino no merece lo que está pasando. En cierto sentido, uno podría decir, bueno, sí, el pueblo argentino hizo mucho para merecer este castigo. Digamos, hubo mucha subdivisión, hubo mucho liderazgo pelotudo, digamos. Y que muchos siguen todavía, de hecho, en la Argentina hoy en día, los liderazgos, parece mentira. Los liderazgos están todavía discutiendo si van a ir a elecciones, si van a hacer listas sábanas, si van a hacer unión, si van a hacer Cristina o Pirulo. Y realmente no entienden, no entienden lo que está pasando en la ciudad argentina. Y yo creo que en ese sentido, bueno, lo que sí entendemos, lo que sí tenemos una sensibilidad que va por encima de los intereses políticos, y lo vuelvo a decir, los subradios, la sensibilidad que va por encima de los intereses políticos, los que sí tenemos esta sensibilidad, yo creo que estamos haciendo un gran servicio. Y hay muchos, muchísimos, hay muchísimas radios en el interior del país, hay canales de televisión, hay intelectuales que están trabajando, hay universitarios, hay gente que tiene radio, hay picones a patada de estos que están trabajando en un sentido que es completamente no de lamentación. Yo no me lamento, yo no me tolero a mí mismo una palabra de derrota, una palabra de ablandamiento, de ninguna manera. Yo creo que estamos en una lucha que la vamos a ganar, porque nos va en ello, a mí me va la vida, porque yo ya soy uno de viejos, uno de grandes, pero creo que al pueblo argentino lo que le va es la subsistencia. Sin INVAP no hay Argentina, así de sencillo. Sin ARSAT no hay Argentina, sin los bienes naturales no hay Argentina, sin nuestro mar no hay Argentina. Ya no es solo las Malvinas como símbolo, es mucho más que eso. Si no hay, sin el litio la Argentina no es. Entonces todo esto es una inmensa tarea que yo creo que estamos haciendo. Yo la hago en la medida de mis humildes posibilidades, vos la hacés en la tuya, Néstor, y cada uno de nosotros, si nosotros estamos en esta lucha, no bajamos los brazos, no nos van a vencer, esto seguro que no nos van a vencer. Y en ese sentido yo creo que es una cuestión de tiempo, estos tipos se están yendo, no lo saben todavía, no se les comunicó, pero estos tipos se están yendo. Es decir, se van a ir por la puerta de atrás de la historia, por la puerta de la vergüenza, y se van a ir puteados y cascoteados por el pueblo argentino, no tengo ninguna duda. Y en ese sentido sí, lo que llamo, y me llamo a mí mismo, llamo a mis amigos, a mis compañeros, a mis compañeras, a mis amigas, a todo el mundo lo que estoy llamando, precisamente es por ahora, no solo no bajar los brazos, sino levantar los brazos, mostrarles las uñas, y demostrarles que nosotros somos realmente la patria, y la patria no se... Una patria no se extingue, una patria puede ser derrotada, pero nosotros no vamos a ser derrotados, y no nos vamos a extinguir como patria. Yo te puedo prometer, y con la voz y a quien escuche, te puedo prometer y garantizar que dentro de 5, 6, 10 años, la Argentina va a estar otra vez recuperándose en pleno, en plenitud, y cada vez mejor, porque el pueblo tiene que aprender de estas cosas, y el pueblo aprende, el pueblo aprende, nunca faltan los pelotudos que nos aprenden, nunca, de nuevo, pero como masa del pueblo, la gran masa del pueblo, sí va a entenderlo, hay que hacer primero, que es lo que estamos haciendo ahora, y vos lo haces muy bien, y yo lo hago, y lo hacemos varios, es explicarles, o hablarles, o putearles a los dirigentes que no entienden un poco de lo que está pasando, realmente lo dije sobre todo, los dirigentes de la provincia de Buenos Aires, Axel, excluido, porque Axel es el único que está entendiendo esto, Axel y su gente, y por eso yo lo apoyo, y lo voy a seguir apoyando, porque es completamente diferente, porque tiene una visión del país, y no solo de la provincia, tiene una visión del país, que es una visión nacional, realmente nacional, popular, positiva, y no está en la chiquita, no se puede, que a mí me dan vergüenza, porque además me da vergüenza, y me da bronca, ¿sabes por qué? Porque durante años yo los voté, y me ha agotado, yo los voté, y vos los votaste, Néstor, los hemos votado, a los mismos que están ahora pelotudeando, haciéndose la paja, con discusiones, con pavadas, cuando la patria está en el estado en que está, y son capaces más aún, son capaces, y se les ve la hilache, hermanos, son capaces de ir a liarse con estos tipos, con tal de guardar cinco monedas en el bolsillo, son tremendos, y estos fueron nuestros compañeros, y yo abomino de todo esto, ¿sabes qué? No solo abomino los puteos, porque merecen ser puteados, el pueblo argentino no merece esto, no solo por mi ley, no merece por lo que se supone, la oposición, es por el PJ, por los radicales blandegues que se entregaron, es por cierta izquierda que todavía no se da cuenta, de qué es lo que pasa en el país, y que, digamos, esto es muy dañino, bueno, hay que sacudirlo, y yo hago lo que puedo, hermano, yo soy un tipo, un provinciano, insignificante, que está en algún lugar de la República, pero que yo no me callo estas cosas, y las digo, aunque tengo toda una vida, yo tengo 50 años de peronismo, 55 años de peronismo, de militancia, he estado en todas, he estado en todas, y me he equivocado, como se ha equivocado tanta gente, y hoy no me voy a equivocar, hoy no me voy a equivocar más, estos tipos no lo votan ni en pedo, pero ni en pedo lo voy a votar, y lo voy a seguir puteando, mientras sigan pretendiendo ser votados, como si fuera el año pasado, y que, digamos, ya nos metieron a Scioli, nos metieron a Mati, nos metieron a Alberto Fernández, nos metieron a Bandaz, y tanto más, y basta, hermano, basta, entonces esto, si las dirigencias no se dan cuenta, y no lo aceptan, y bueno, también tengo que hacer los resultados, y yo lo hago, modestamente, de mi humilde posibilidad, escribiendo notas, como la de la Sándo, donde la palabra patriotismo no existe, pero está ahí, porque es una especie de, como diría, es el fuego, que mantiene, las llamas que mantienen el fuego caliente, y el pueblo argentino, esto lo reconoce, se da cuenta más allá, del drama que está viviendo muchísimos sectores, que no tienen para comer, hermano, en el Chaco hay gente que no está comiendo, hay gente que está lloreando, lloreando, a los mismos pobres, porque están desesperados, bueno, esto tiene que terminar, y vos crees que va a terminar, con estos tipos, no solo con los militares, digo, con la oposición espantosa, que estamos teniendo, yo no tengo problema en decirlo, porque, ¿sabes qué? Nunca, nunca, nunca me quedé con un mango de nadie, nunca cobré un centavo, de ninguna perspectiva política del Estado, nunca le he chupado la media, a ninguno, y a ninguna, entonces, ¿sabes? Tengo todo el derecho moral para decirlo, tengo estatura moral para decirlo, y entonces, bueno, desde aquí, un artículo como el que escribió hoy, el NIMBAP, me parece un servicio público, del que me siento, no digo orgulloso, pero me siento satisfecho, porque además veo, que la lectoría, que miles, pero miles, de lectores y lectoras, están reaccionando, positivamente con esto, y disculpame, si me hizo largo, pero bueno, está bien, yo quería, quería, quiero sumar al tema del NIMBAP, y después te paso, para que cerremos con otro tema, que tiene que ver con esto, yo quiero contar, mi experiencia en el NIMBAP, fui hace muchísimos años, este, al comienzo del gobierno, kirchnerista, me invitaron, estaba en Bariloche, dando una charla, no sé si era por la ley de medios, y me invitan al NIMBAP, y entonces me atiende un chico, nos atendió un chico, que era, el secretario de prensa, bueno, tienen una organización cooperativa, casi, es hermoso hasta cómo funciona, el trabajo en el NIMBAP, era hijo de un ingeniero, que había venido a Córdoba, durante muchos años, trabajó en el NIMBAP, ingenieros que resistieron, técnicos, profesionales, que resistieron, cuando Felipe Domingo Cavallo, prohibió la entrega, de un reactor, en la época de Menem, que ya estaba hecho, creo que era Turquía, porque Estados Unidos, no quería, y se perdió esa guita, y ahí aprendí, lo que es un trabajo profesional, y planificación, me contaba este muchacho, que son cinco años, para preparar, lo que van a construir, cinco años, para construirlo, y cinco años después, para llevarlo, instalarlo, y probarlo, y darle continuidad, de que ande bien, en el caso de los reactores, pero ellos también hicieron, hacen radares, satélites, digo, cosas que en el mundo, no muchos países hacen, y además, la historia rica del INVAP, yo cuando entré ahí, era la NASA, porque tenés que, te visten, como si fueras a un, este, al médico, a una, a un quirófano, tenés que vestirte todo, digo, qué maravilloso, y te voy a contar un hecho, que lo quiero contar, para que se vea el valor de esto, había un viejito, explicándole a un joven, se estaba haciendo un satélite, para Estados Unidos, lo había comprado Estados Unidos, geomarítimo, para investigar el mar, bueno, y el viejito, digo, qué hace ese viejito, ese viejito, ¿sabés qué es? Es zapatero, me explican, que él estaba explicando al pibe, cómo cubrir, a mano, tornillos, que después, iban a integrar ese satélite, que tenía que andar a alta velocidad, cerca del sol, pero eso se había que hacerlo, a mano, no había tecnología, que lo hiciera, y por eso ese zapatero, le enseñaba a uno de los técnicos, del INVAP, eso, digo, eso es maravilloso, y tiene que ver con algo, que vos trabajás siempre, que es lo federal, ¿sabés qué? En Buenos Aires no se conocía, en Radio Nacional, Canal 7, no conocían la existencia del INVAP, yo tuve la suerte, por estar en ese espacio, de empezar a mandar gente, a cubrir y que se viera eso, y esto hace que después los políticos, no lo defiendan, porque no lo conocen, por eso que vale mucho, la nota que vos haces, porque descubre, lo que nos, la riqueza que nosotros tenemos, si no es, todo lo que pasa en Buenos Aires, que son pelotudeces, y peleas menores, como la que vos describiste, dentro del PJ, Cristina, y todo esto que han inventado, como si con eso vamos a voltear a mi ley, no, a mi ley se lo voltea, informándole a la gente, y trazando proyectos, y en ese camino, quiero contarte, que me hagas una devolución, mañana se hace la primera reunión, de la comisión asesora, del canal Magdalena, algo que, bueno, se ha hecho, desde Axel Kicillof, a instancia de la lucha, que se dio, por el canal Magdalena, y el río Paraná, ahí está Horacio Tetamanti, está, está vos, está Graciela Rosso, está Jorge Tayana, bueno, estoy viendo, algunos compañeros, este, Isasi, que lo vimos, y hemos hecho marcha juntos, bueno, hay un montón, Hernán Orduna, digo, para dar nombres, que vos has escrito, sobre los que has escrito, te has apoyado en ellos, Bepez Batela, Urien, bueno, son 35 personas, que integran la comisión, este, por el proyecto, del canal Magdalena, y en eso, vos tenés mucho que ver, y por eso vale, porque si no hubieran salido notas, sobre el canal Magdalena, y el río Paraná, y no sos el único, también está Carlos del Frada, y muchos compañeros, que, que desde el periodismo, difunden como pueden, con libros, o como sea, pero tú, el impacto de tus notas, es muy importante, ¿para qué? Para conocer lo que hay que defender, si no, no se puede defender. ¿Mempo? ¿Se nos cayó? ¿Está ahí? No, estoy acá, estoy escuchando, sí, sí, sí. No, 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 me callé para que, porque me entusiasmé tanto como vos. Sí, sí, está bien, bueno, y estamos en eso, este, la lucha, la lucha es cruel y es mucha, y la estamos dando, nosotros la damos bien, y la vamos a ganar, además, yo soy, yo soy muy optimista, me cuesta a veces, a veces tengo caídas, como por fe caída, con cualquiera, pero yo soy optimista, creo que, y entre esto que decir, para lo de mañana, estoy justamente preparando un texto, que voy a, lamentablemente, por una cuestión de distancia, cuando esta, esto, la reunión de la plata mañana va a ser importantísima, obviamente, me han invitado, este, Axel me hizo, me hizo, me distinguió en este sentido, este, y voy a devolverle con una, con un texto que estoy preparando justamente para que, bueno, para que mañana lo lean, lo lean ahí, y es parte de toda una, una movida que, que, que es necesaria, porque así como lo, yo hablo ahora del INVAP, del canal Magdalena, es, bueno, ya lo sabemos, yo hace, llevo, que se hacía, que ocho años, vengo trabajando, sobre el Paraná, entre todos los artículos que dice la advertencia, además tengo un enorme libro, que no, que me cuesta conseguir el editor, porque es tan grande todo, que, bueno, pero bueno, pero tengo todo ese material, aunque sea para alguna historia, día de mañana, servirá, porque he seguido, el derrotero, en fin, yo creo, Ficky, el que empezó a, a joder, digamos, empecé por cuestionar, el vocablo hidrovía, que aun en cual no habían, cambiado el nombre del río Paraná, y a partir de ahí, bueno, todo una, que no quiero decirlo yo, pero qué sé yo, todo una, una militancia, una lucha, este, para, para hasta llegar al canal Magdalena, y ahora incluso estoy, estoy por encima de eso, ¿no? Este, ya he escrito algunos artículos, en los cuales yo creo que, no es solo el canal Magdalena lo que está, acá hay que hacer la, la gran plataforma offshore, este, que tiene que ser el puerto, este, puerto marítimo, el puerto marítimo, pero no puerto, este, de tierna, sino puerto, este, instalado, como se instalan las grandes, este, digamos, los grandes pozos petrolíferos, que se instalan en el medio del mar, y de mar es tremendo, como puede ser el Mar del Norte, o el Golfo de México, este, y yo creo que nosotros tenemos que hacer eso, en la, en la, en toda la costa patagónica argentina, esto todavía, esto es casi una, es la primera vez que lo digo en público, pero porque, bueno, o sea, es más porque este es el tema, el tema que viene, es ese, porque territorialmente va a ser muy difícil, este, además seguir luchando con estos hijos de puta, que eso es lo que son, así que yo creo que, bueno, ahora viene toda la otra batalla, ya he escrito un par de artículos sobre esto, adelantando el tema, y va a ser mi propia, mi próxima, digamos, militancia, de esto voy a hablar mañana, ¿no? Es el mensaje que estoy mandando para, 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 para la reunión que convocó Axel mañana, que pienso, y estoy seguro, va a ser muy importante, además celebro que, tanto Graciela Rosso, como vos, Néstor Picone, esos son los dos, a mí me representan los dos, y representan al manifiesto argentino, porque todo lo que he hecho, en materia política, de militancia, lo hago, en nombre del manifiesto argentino, que es el más federal, de todos los grupos políticos que hay, no hay ninguno, no somos grandes, no somos numerosos, pero somos el, 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 ¿cómo diré?, el sector de militancia política argentino, más federal que hay, porque estamos en toda la provincia de la patria. Muchas gracias Mempo, muchas gracias por, habernos honrado a mí, y a Graciela, este, porque cuando Axel, eh, habló contigo, para, qué nombre, y si ponía el manifiesto argentino, y bueno, tuviste la deferencia, este, de nombrarnos, y mañana te vamos a representar, como a tanta gente, que, que, que ha luchado, y lucha por esto, pero es bueno, el intento de Axel, o la intención, el, el, este principio, de trabajar con la gente, que militó el tema, yo veo el listado, y son todos militantes, no son dirigentes y funcionarios, ese es un avance, que la gente tendría que ver, y tiene que empezar a entender, cuál es la política, que lleva adelante Kicillof, cuando él habla de nuevas canciones, está hablando de nuevas metodologías, por eso, nosotros, sin formar parte, de ninguna, cohorte de Kicillof, ni nada, apoyamos, estas iniciativas, porque además, y vos lo sabés, Mempo, y lo quiero decir, fuimos a hablar con él, hace muchos años, y él comprendió, el tema del canal Magdalena, y del río Paraná, en esa conversación, de militantes, que vos encabezabas, bueno, Mempo, será hasta el lunes que viene, mañana nos encontraremos, de alguna manera, ahí, y si hace falta, te representaremos, obviamente, pero son tus grandes compañeros, un abrazo grande, Mempo, chau querido, pasen bien, chau chau, chau chau.